Ayer estuve con un amigo mío que llegó de Miami y que me dio un contacto, me llamó en ese momento, el director de la cadena Caracol de Miami. Es más, sé hasta cuánto me van a pagar, que no es mucho, es mucho menos que lo que... pero acá no te alcanza, ya sé. Y la verdad que estoy pensando seriamente a fin de año si esta porquería sigue así, si toda esta mierda sigue peleándonos con Cristina, que va presa, que no va presa. Acá no se habla de futuro, acá se habla de por dioseros de la justicia. Lo van a meter en cana, no hay pruebas, sí, pero declaró el contador, sí, pero todavía no se sabe, no está en la firma. Es muy berreta. Chicos, la discusión de los argentinos es muy berreta. Acá no se discute si fue o no fue, se discute si es viva y no va, pero nadie discute que se han afanado todos. Y la guita está en contenedores, y la guita está en guardamuebles, y está en el reparte de guita, y la sida se lleva a guita. La verdad que es muy berreta, es como vivir en el barrio de los piratas, ¿de qué te afanaste? Yo me afané de dos arcones de oro, y vos, no, y el loro quién lo mató, y hay que ir a la justicia. La verdad que las discusiones políticas de la Argentina se asemejan más a una película de Al Capone que a una campaña política. En otros países se discutía futuro, acá se discute pasado y un puto presente. Realmente me dan vergüenza. Me da vergüenza Cristina Kirchner, me da vergüenza Máximo Kirchner, me da vergüenza Lilita Carrió diciéndole a Garabano e imbécil, me da vergüenza Macri diciendo estoy caliente, me da vergüenza, imagínate si vos estás caliente con la que tenés, cómo debe estar el que gana ocho lucas. Entonces, realmente todos me dan vergüenza, no está ninguno a la altura de las circunstancias. Son todos una gran porquería. También es una porquería el viejo este que anda, ¿cómo se llama? Que anda postulándose a presidente, y es una porquería los que lo llevan, la baña, es una porquería pensar que la baña nos va a salvar. Esto es lo mismo que estar en terapia intensiva, todo abierto, con el corazón afuera, y dice, hay un enfermero que de esto sabe bastante, si lo ponemos creo que está paro, tal vez que está limpiando, tal vez que está limpiando, que el otro día me habló algo del corazón, no sé qué me dijo. Chicos, esto en la Argentina, acá no están operando los cirujanos, están operando los enfermeros, sin desprestigar a los enfermeros. Entonces, realmente, estamos sacando, estamos sacando a la octava, para que juegue, no a la cuarta, estamos sacando a la octava, ya están viniendo, dice, ¿y quién estaba también? No, López Rega. No, murió López Rega. Ah, murió la reputa madre. ¿Qué nos queda? Y no, nos queda Isabelita, está viva. Y traela, por ahí el peronismo se junta atrás a Isabelita y llegamos. Es una porquería. Son los pares sueltos. Hay que poner en la puerta del Congreso, se recibe tierra y escombro. El nivel de los congresales es bochornoso. Salvo algunas excepciones, son bochornosos. No pueden hacer la boca en un vaso. Son impresentables. Entonces, realmente, esto es un camembert. Los gusanos no salen por los cuatro cotones y no creemos que es rico. Esto es una porquería, una porquería moral. Donde el presidente te dice, yo sé que mi hijo era un delincuente. Y el otro le dice, yo sé que mi vieja era prostituta. Y el otro le dice, sí, yo sé, mi hermano vendía falopas, pero ahora ya se la tomó toda. ¿Qué son estos diálogos? Yo no lo entiendo. Te juro por dios, ¿no? Un tipo entra 17 veces por matar gente, que está en la calle robando. Y dice, sí, porque la verdad que todavía no había pruebas. ¿Qué es esta porquería que vivimos? ¿Qué es esta porquería? En el mismo lodo todo manoseó. ¿Qué es esta porquería? ¿Me pueden explicar? Cristina se va a Cuba. Sí, se va a Floricienta porque se le hinchan las patas. Sí, ¿cuál es? No, se le cortó la menstruación. Pero esto te lo atienden acá en la salita de la esquina. Chicos, basta de mentiras. Basta de tomarnos de boludo. En serio te digo. Basta. Toda una porquería grande. Y en esa porquería hacen rédito los que hacen campaña, ¿viste? Hacen rédito los periodistas. Hacen rédito porque les llevan los sobres. Van y hablan que son decentes. Y otro va y pasa y se estira la cara y se peina el jopo y dice, yo quiero ser presidente. Está bien, yo también quiero ser bailarín de, claro, bailarín de Flavio Mendoza, pero no me da el cuerpo. No, no, se puede. Claro, ¿qué crees? ¿Vos te crees que ser presidente en un país hecho mierda como este, que lo han desbastado los presidentes, es moco y pavo? Que vos sos presidente por imposición. Decís, ¿sabes qué me gustaría ahora ser presidente? Y después juegan en la selección. No es así. Para ser presidente hay que nacer abeja reina. Y acá no hay ninguna abeja reina. Y encima no son obreras. Porque a ninguno le gusta el laburo y agacharse y romperse el culo. Por eso digo, con toda sinceridad, que a mí este país ya no me gusta más. Y ¿sabes qué? Así como está, y piénselo en su casa, peronista, radical, con un Julio Bárbaro que se enoja, porque vos decís que son chorros los peronistas, con un Julio Bárbaro que se ofende. No se ofenda, Julio, si usted también dijo que eran chorros. Y ¿sabe qué? Lo que yo dije en el programa de anoche, lo escuché de usted. Ahora, si usted se arrepiente de haber trabajado para Cristina, si usted se arrepiente de haber laburado para todos los peronistas, si usted se arrepiente de trabajar de peronista arrepentido y andar por los canales de televisión puteando al mismo partido que cuando otro lo putea, usted se ofende, dígamelo cuál es su negocio. Porque realmente estamos como estamos por un peronismo en el que usted estuvo metido. Y con todo respeto, sabe que lo respeto mucho, Bárbaro, pero cuando un hombre tiene pelotas, se enfrenta a otro hombre que tiene pelotas como yo en un programa de televisión, cara a cara y no con los complacientes, dice, don Julio, cuénteme, dígame qué piensa. Bueno, yo le voy a decir, para mí esto es una porquería. Bueno, enfrente a un radical, a un viejo radical, que le va a preguntar lo que hay que preguntar y le va a discutir lo que hay que discutir porque tiene historia. No vaya a hablar usted solo, hagamos un diálogo en un monólogo, Julio. Yo lo invito, lo voy a respetar, le voy a dar café, le juro por Dios, le voy a respetar los blasones. Pero todo lo que yo hablo en contra del peronismo hoy me lo enseñó usted, que es el primero que puteó a Cristina, que puteó a Menem, que putea a todos porque se cree que el único peronista honesto es usted. Y puede ser, ¿sabe una cosa? Por eso lo invitan a todos los programas. Así como tienen a La Habana, como único candidato lo deben tener usted para mostrarlo como único en esto. El peronismo, por un lado, tiene al gran enemigo del peronismo, que no soy yo, que es Cristina Kirchner, que les está embarrando la cancha de una manera que puede ser contratada por Macri. Por el otro lado, tiene alguna gente que no representa para nada el peronismo, como Tinelli, este tipo, siempre me olvido del hombre este grande, ¿cómo se llama? La Habana. La Habana, que por más que lo empujen es como la lengua, la empujás con el dedo, pues no entra. Está grande, parece el jefe de Homero Simpson, el doctor Verde. Nadie lo quiere como presidente porque saben que es un hombre grande, que ya no va a poder luchar contra los molinos de viento, y creo que tampoco va a querer luchar contra los molinos de viento, porque el hombre se subió a todo lo colectivo que pudo para hacer poder. Y después tenés cuatro de copas que dan vueltas, y yo también. Pero chicos, yo no estoy en contra del peronismo, hago un análisis profundo. Si vos te mandaste cagada a 70 años, y no aceptás que te castiguen, yo no puedo entender como los peronistas, que han probado ser gobierno toda la vida, y nos han dejado en este caos, donde hoy surcimos los forros, donde la gente no come, donde estamos desamparados y destruidos, donde nos han traído dictaduras a cagarse, porque las cagadas de los montoneros, el Lerner, Isabelita, López Rega, la pagamos con cantidad de muertos, que han vuelto y han vuelto al quilombo, y han dejado a una Argentina fracturada, dividida, entre nosotros y los otros. Y ahora dicen, vamos a volver. Ojalá, pero si no vuelven, no es por Bavi, es porque no han dejado cagada por hacer. Y usted, Julio, hoy la tengo con usted, me lo contó. Acuérdese, porque su verborragia lo llevó, mirá, mi profesor de filosofía, Villagrán Padilla, en la Universidad de El Salvador, me decía, lo primero que me dijo, el hombre es amo y señor de las palabras que calla y esclavo de las que pronuncia. Todo lo que yo replico, es lo que usted dijo durante los últimos 10 años de kirchnerismo, Julio. Entonces, y hablo de Julio porque es honesto, pero en nombre de Julio, a todos los peronistas. Entonces, yo estoy cansado de comer con peronistas ricos, Julio. Millonarios, que han estado en funciones con Menem, con Cristina, millonarios. Y que han robado mucho. Entonces, si la gente hoy le tiene un poco de escepticismo y ya se borroneó en la CGT la figura de Juan Domingo y de Evita que siempre sacaban para las elecciones, porque acá llegan con Juan Domingo y Evita y roban y son menemistas, kirchneristas, dualistas. Si ya la figura de Dual le da repugnancia y no le sirve como padre padrone, no es culpa mía. Nosotros también lo pasamos con Alfonsín. Nos costó mucho después de La Rúa. ¿Sabes una cosa, Julio? Yo vi cómo nos prendían fuego el Comité Nacional en la época de La Rúa a ustedes. Nos prendieron fuego el Comité Nacional. Y no nos levantamos más. ¿Y sabe qué? Cuando nos reunimos los radicales no somos como ustedes. No nos victimizamos. Le dijimos, tienen razón porque de La Rúa no dejo cagada por hacer. Por eso, ustedes antes de hablar de Cristina, antes de hablar de mí, antes de hablar de Lavagna, antes de hablar de Tinelli, hagan un mea culpa. Ustedes nunca tocaron fondo, hermano. Siempre son víctimas políticas. Nunca son chorros. Nunca saquearon el país. Nunca saquearon el ANSES. Nunca se llevaron el país en pedazos. Ustedes son siempre víctimas. Siempre persiguió por quién, Julio. Digo, Julio, a ver, para poner algo enfrente. A ver, ¿quién los corre? ¿Quién los victimizó? ¿Quién los está buscando para meterlos presos? Esto es como que el padre Gracia diga, soy un preso político, porque hay 20 pibes que dicen que es un degenerado. Cuénteme, Julio. Ebe de Bonafini se escapó y se profugó de la justicia por sueños compartidos en la Universidad de la Madre, no porque es la madre de un montonero. Cuénteme, Julio, ¿quién los corre? Víctima de que son ustedes y gobernaron 70 años la Argentina. Cuénteme, Julio, ¿quién los proscribe? Se proscriben, se proscriben solos. Y llegaron a un punto en que se redujeron tanto. Que mire usted, ¿no? El partido más importante de la Argentina, después del radicalismo, que es el peronismo, hoy no pudo sacar una abeja reina. Tienen que andar golpeando a la baña, que digan, no sé, si me posturo, no me posturo. Están haciendo una comparsa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Luder? ¿Qué pasó con Cafiero? ¿Qué pasó con esos hombres que a uno le daba gusto escucharlos hablar? Hasta el mismísimo Hermino Iglesias, que era una bestia, pero era peronista. ¿Qué pasa que están buscando tierra y escombro? Pare suelto. ¿Qué le pasó al peronismo que hoy no tienen un perón ni un candidato para llevar al frente? ¿Por qué no se plantean eso? En cambio, y tapando una corrupta. Y teniéndole miedo a una corrupta que se presente. Y saben una cosa peor, Julio. Si la corrupta se presenta, la baña, masa, tinelli, van todo atrás. Porque a ustedes lo que les importa es ganar, no para qué. Es llegar. Por eso no van a ganar de nuevo. La gente no come vidrio en Julio. Pero igual lo respeto. Usted fue un peronista honesto.